¿Qué es un proceso de autoevaluación? 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 Bueno, vamos a tener mayor reconocimiento porque de alguna forma ha venido una institución a avalar lo que nosotros estamos haciendo internamente. En todo lo que tiene que ver con la academia, con la educación al nivel superior. Estamos demostrando como institución que tenemos toda la capacidad, tenemos toda la infraestructura que requiere un proceso universitario. Y así lo pudimos demostrar la acreditación de alta calidad que tuvimos, lo que significa que la corporación está haciendo las cosas como se las debe de hacer. Estamos demostrando capacidad para transformar y aportar al desarrollo de nuestra región. Este no es un triunfo únicamente de la corporación, sino un triunfo y uno del departamento. Yo les voy a hablar un poco acerca del programa de tecnología en la gestión gastronómica. Nuestro programa nace en el 2007 como tecnología en gastronomía. Este programa nace con una necesidad que tiene el departamento después de ese 2005 catalogado por la UNESCO como ciudad creativa de la gastronomía. Posteriormente, cuando se hace la renovación del registro calificado en 2014, el programa cambia a tecnología en gestión gastronómica por recomendación del Ministerio de Educación Nacional. Nuestro programa cuenta con un grupo interdisciplinar de docentes. Tenemos chef, tenemos ingenieros de alimentos, tenemos ingenieros agroindustriales. En mi caso no soy química o maestría en ciencias químicas y he venido trabajando en lo que investigamos desde diferentes áreas, desde la parte de investigación y también en la química y microbiología de los alimentos. Entonces, esto, o sea, este grupo interdisciplinar ha permitido que nuestros estudiantes y egresados tengan, digamos, diferentes, pues puedan reunirse en diferentes áreas y tengan las competencias necesarias para poder tener una formación de alta calidad. Somos el primer programa de gastronomía acreditada en el país, eso muestra la calidad que tenemos como corporación, como programa, y el reto ahora es mantener esta acreditación. Esta acreditación permite la visibilización de nuestro programa, de nuestra corporación y también permite poder hacer convenios con otras instituciones que son también acreditadas y poder desarrollar diferentes proyectos con entidades públicas como la Gobernación, la Alcaldía, que va a permitir mejorar todos estos procesos de investigación en nuestro programa y en la corporación. ...importancia en la obtención de la acreditación de alta calidad porque nos permite evidenciar el compromiso y responsabilidad de la articulación de nuestros pilares misionales. En este caso, la proyección social, la docencia y la investigación nos han permitido catalogarnos dentro de la región como una de las instituciones universitarias más importantes. En este caso, como director del programa agroambiental, cabe resaltar la formación de nuestros docentes, así mismo el compromiso de nuestros estudiantes. ...hemos tenido la oportunidad de tener movilidades nacionales e internacionales. También el impacto de nuestros egresados en el medio ha sido un factor elemental, donde ellos han podido vincularse en diferentes empresas, tanto público como privadas. También contamos con algunos egresados que están desarrollando su profesión a nivel internacional. Uno de ellos hace poco viajó a Nicaragua, otro lleva aproximadamente cinco años en Chile. Sí, para la corporación es muy importante lograr esta acreditación de alta calidad que nos permite nuevamente un trabajo arduo para poder reacreditarnos y de la misma manera poder obtener la acreditación institucional. Así mismo, nuestros estudiantes se han visto muy favorecidos con este logro, de la misma manera poder seguir fortaleciendo la ciudad-región. Somos la única universidad en Santa Fe de Quibichao que oferta un programa ambiental. Para nosotros eso es un compromiso muy grande. En la actualidad somos conocedores de las problemáticas que tenemos de manejo de recursos naturales. Por eso, esto nos ha permitido que nuestros estudiantes estén en empresas, donde la parte de gestión ambiental es un factor elemental para el manejo del capital natural. Así mismo, como lo resaltaban nuestra vicerrectora y el decano, la corporación ha hecho un gran esfuerzo, una gran inversión también de capital humano, donde nuestra cualificación ha sido un factor elemental para demostrar toda nuestra calidad. Muchas gracias. Estamos muy contentos por haber sido reconocidos en este proceso de alta acreditación. Es por ello, pues, quiero contarles un poco acerca del proceso. Nosotros del programa de tecnología agroambiental trabajamos no solamente durante esos años previos a presentar, no, ese fue un trabajo largo, un trabajo largo, desde muchos años anteriores. Se trabajó en equipo, trabajamos acumuladamente, desde la persona de servicios generales hasta la persona, la rectora, por ejemplo. Sí, desde la persona que tiene menos responsabilidad hasta la persona que tiene la mayor responsabilidad. Fue coordinado por la gestora de calidad, la doctora Alejandra. Fue un trabajo, como les dije, un trabajo bastante arduo, pero que finalmente nos dio una muy buena recompensa. Finalmente nos dejó con un posicionamiento muy bueno, un posicionamiento a nivel departamental y a nivel nacional demasiado importante para nosotros. Todo lo que nosotros como universidad, de una u otra manera, hacemos en cada uno de nuestros, digamos, eslabones y pilares, hay que comunicarlo. Hay que comunicarlo porque si no lo comunicamos, si no se lo contamos al resto del mundo, sobre todo a nuestra región, sobre todo a este departamento que necesita conocer de cosas buenas y conocer que los caucanos, entre las cosas caucanas y las empresas caucanas y las instituciones caucanas, somos capaces de hacer cosas tan valiosas, somos capaces, por ejemplo, como lo que hoy les estamos contando, de lograr un proceso de acreditación, de poder ustedes, decirle al resto de Colombia, en el Cauca tenemos un programa acreditado, que solamente lo tenemos en el Cauca como es el programa de gestión gastronómica, pues para nosotros es, por eso les digo, muy importante estar aliados con ustedes y trabajar con ustedes, porque son ustedes los del tema de comunicación que logran que estas noticias puedan acceder al resto del mundo. Siempre, desde la rectora, como lo ha mencionado el propio Darío, hasta el resto del equipo que hace parte de la universidad, tiene un compromiso fundamental, no solo con la universidad, y con la misión y la visión que nosotros tenemos como institución de educación superior, sino que tenemos un compromiso con la región, con el norte del Cauca, con el centro del Cauca, con el oriente, con el departamento entero, y con lo que representamos como Cauca para el resto de la región del suroccidente colombiano, y por eso nos hemos emprendido en muchos de nuestros procesos con toda la responsabilidad que esto lo merece. Hoy podemos decir tranquilamente que nuestros más de 2.500 egresados son personas que le están aportando al desarrollo del departamento, son personas que se han formado en cada uno, no solamente en estos dos programas, hoy logramos la acreditación, sino que se han formado en el resto de nuestros programas, como ingeniería, contabilidad, comunicación, y hoy lo están aportando no solamente a la región, sino a todo el país.